Liman Trilogy es un gran actor, se llama Víctor Clavijo. Vamos con él, venga. Señor. Bueno, de momento codito, codito. Se mantienen codos. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias. Esto tiene algo especial estos días tan improvisados en los que hemos cambiado todo el formato y yo no me canso de agradecer a los que venís porque podrías perfectamente decir, mira, me quedo en casa, pero bueno. Ha sido la única ocasión para la que salgo de mi confinamiento. Yo pensaba confinarme en casa y estar efectivamente todo el tiempo que haga falta, pero la ocasión lo merece, así que yo encantadísimo. Bueno, vamos a hablar más tranquilos. No quiero desdeñar ni mucho menos el formato habitual que a lo mejor conoces, donde está el público, pero me parece que aquí como que tenemos algo más de tranquilidad. Me parece a mí. ¿Cómo estás tú? Me has dicho que muy contento porque ese premio como que te ha llegado muy dentro, ¿no? Sí, para mí ha sido, o sea, el premio, primero ha sido una sorpresa, pero en este caso lo he disfrutado muchísimo más y me ha hecho mucho más feliz porque ha supuesto el primer reconocimiento a todo, vamos, me ha tocado a mí, pero como le podría haber tocado a cualquiera, pero ha sido el primer reconocimiento desde mi punto de vista para todo el elenco de Lehman Trilogy después de dos años de gira en la que hemos tenido muy buenas críticas, hemos llenado teatros y creo que el elenco se merecía un pequeño reconocimiento. En este caso, los premios son una lotería. Yo no creo, lo dije en mi discurso y no es falsa modestia, no creo que haya un actor mejor que otro, creo que hay actores que en un momento determinado tienen la suerte de tener un buen personaje, que brilla por lo que sea el personaje o la función o la película o lo que sea. En nuestro caso, en Lehman Trilogy, yo creo que somos los seis igual de importantes, estamos los seis creo que igual de bien o al mismo nivel, para bien o para mal, estamos todos a un nivel y bueno, me ha tocado la suerte a mí, pero creo que es un, hago extensible el premio a todo el reparto sin lugar a dudas. Me parece que los que han visto Lehman, y yo me encuentro entre ellos, sí que salimos, yo recuerdo aquel día en los teatros del canal que digo, esto es una partitura muy bien afinada. Lo es. Porque así como que hay funciones que puedes notar diversos tonos o no sé cómo decirlo, aquí Pérez Bencheta, de que hay que hablar también, os iguala a todos, evidentemente cada uno con vuestra personalidad, pero si no, no funcionaría el equilibrio, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que es una partitura, como bien has dicho, muy bien en Granada, estamos cada uno efectivamente con nuestra propia tesitura, pero encajando muy bien con el tono o con el ritmo, como se quiera llamar, de los demás compañeros. Y luego se da una cosa muy bonita en la función, Litus y yo hablábamos de esto también, y es que la función requiere de una escucha total y absoluta, es como una banda prácticamente casi de jazz, donde lo importante es sacar adelante la pieza musical, en este caso la obra de teatro. Pero no permite que haya momentos de ego en la función. No estáis al servicio. Estamos al servicio de esto, esencialmente. De una sola voz, ¿no? Porque creo que la función es un monólogo, en este caso montado para que sean seis voces, o sea que a veces estáis hablando dos a la vez, replicáis, bueno, en fin, un prodigio. Sí. Un prodigio. ¿Cómo se prepara una función de tres horas? ¿Te entra pánico un poquito, no? Un poquito, pero tampoco demasiado. O sea, es verdad que llevamos como seis meses preparándonos para esto, antes de que Sergio llegase y se pusiese a montar la función, empezamos pues muy aplicadamente a tomar clases de canto, al que le tocaba aprender a tocar un instrumento, como era mi caso, pues a empezar a practicar también, a empezar a aprender también el texto con mucho tiempo de antelación, para que Sergio llegase y montase la función, la tenía en la cabeza al segundo. O sea, era una cosa prodigiosa, la tenía al segundo la función. De hecho, nos iba incluso meses atrás dando indicaciones por audio de cuánto debía durar una pieza musical al piano, porque en ese momento ha entrado otra voz, en fin, la tenía en la cabeza por completo. Entonces, en ningún momento pensábamos en las tres horas que se nos iban a hacer cuesta arriba. Es verdad que al principio de la temporada, aquello era un crossfit teatral. Sudábamos como pollos entre cajas, entre acto y acto, y ya con el tiempo hemos aprendido a dosificar la energía y ya sudamos un poco menos. Pero bueno, es una función que te energetiza muchísimo. Puedes llegar muy cansado, muy agotado, pero la propia función tiene una dinámica, una ola, que cuando acabas estás con toda la energía del mundo. Para subrayar, yo creo que el factor casi histórico en los últimos años del teatro en España que ha supuesto el Lehman Trilogy, subrayar eso es que sigue viva, seguís de gira, que lleváis dos años ya. Llevamos dos años, sí. No me falla mi la memoria. El otro día me decía Sergio dos años y diez meses. Yo creo que no, yo creo que son dos años. Haremos dos años en Canal este año, volvemos a Canal. Eso es una excepción. Normalmente no pasa, ¿no? No, 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 a mí no... Y vais a volver a Madrid, ¿eh? Volvemos a Madrid, será la tercera vez que estemos en Madrid y estaremos de junio, el 14 o 17 de junio, si no me falla la memoria, al 14 o 17 de julio. Se puede chequear en Teatros del Canal el que quiera comprar la entrada y además vuelan las entradas, hay que decirlo. Exacto. Si por favor todavía nos queda algo de credibilidad, no se pierdan, porque realmente es un prodigio. ¿Qué te iba a decir? Bueno, te pido también tu opinión como profesional. ¿Cómo estás viendo todo el meneo que nos ha dado el coronavirus? Salas vacías, había que hacerlo, ¿no? Sí, claro. Yo soy de la opinión de que sí que hay que hacerlo. ¿Se va a reponer bien el sector? Va a costar. Va a costar. Al pequeño empresario, mediano empresario, al autónomo, al productor independiente. Esto es un parapaló, imagínate, ¿no? Al artista que de alguna manera su sustento son los bolos que tiene los fines de semana, ya seas actor, músico, mago, da igual. Es que es un parapaló económico impresionante, impresionante. Pero creo que es un sacrificio que hay que hacer, creo. Creo que el Estado debería, lógicamente, y creo que lo va a hacer, solidarizarse y dar ayudas para que el sector, cualquier autónomo, no solamente la industria del entretenimiento salga adelante, pero creo que es necesario. Creo que hay que cortar el contagio cuanto antes e intentar ser responsables. Y es lo que nos toca. Ya, ya, ya. Estáis todos en casa, ¿no? Los grupos de WhatsApp van a gusto, me imagino, ¿no? Vamos, echando fuego. Pero yo tengo una de las en casas que no me aburro, yo tengo para divertirme con todo. Eso te iba a decir, es ya conocida tu capacidad de tocar todos los palos posibles. Te hemos visto en Instagram, en redes, tocando el piano, haciendo fotografía. Por cierto, muy buena fotografía. Vas con foto analógica, ¿no? Sí, sí, sí. Es un romántico de eso, ¿no? Sí. ¿Quieres un inquieto patológico artístico? Yo creo que sí. Creo que soy un inquieto patológico artístico. Lo has definido muy bien. Sí, o sea, yo soy aprendiz de mucho, maestro de nada, también tengo que decirlo. Bueno, bueno, pero... Yo creo que mucha gente dice, ojo, está muy bien esto, lo otro. El profesional de la disciplina en cuestión dirá, a ver, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, puedo entender que llame la atención porque soy muy inquieto, es cierto. Ya, ya, ya. Entonces, no me aburro. Sí, con la fotografía, a mí me había picado el bicho de la fotografía hace muchísimos años. Sí. Hace como 10 años volví a picarme otra vez con la foto analógica. Sí. Mira, ahí tienes a Litus y a Darío Paso, esas son fotos de camerinos. Y un amigo mío, Jesús Ponce, Chus Ponce, que es director de cine, me dijo, voy a enseñarte a revelar película, como es estéticamente. ¡Qué bueno! Y ya una vez que probé la fotografía analógica, no quiero volver a saber casi nada de la digital. O sea, soy un romántico en ese sentido. Creo que hay algo muy especial, hay algo mágico. Sí. Y me encanta ir al laboratorio, en fin. Y una cosa que te quiero decir, Víctor, yo soy muy aficionado a la fotografía y me acordé de lo que te iba a decir cuando vi tus fotos. Tú sabes que hay un actor en Hollywood que es Jeff Bridges, que es fotógrafo. Sí. Y ha publicado libros y tal. Y si tú sigues un poco su obra, los que opinan sobre ella dicen, claro, la mirada que consigue un compañero fotógrafo, un compañero actor fotografiando a otro actor, eso no lo consigue ningún actor del mundo. Creo que sí. Me parece que te pasa un poquito lo mismo. Puede ser, sí. De luego, o sea, hay algo evidentemente de la proximidad y de que entiendes, por supuesto, lo que se está cociendo allí, que a fin de cuentas es una mirada que es difícil que lo consiga alguien de fuera, un fotógrafo que se acerque a lo mejor a hacer un reportaje. Aunque sea bueno y se gane al modelo, todo lo que quieras, pero saber que está Víctor por ahí con sus cosas, tú estás relajado. Estás sacando cosas que otros no sacarían. Que otros no sacan, también es cierto. Y creo que como todo en el arte, al final uno destaca contando aquello de lo que sabe. En mi caso, pues es mi mundillo, es el mundo de los actores. Entonces puedo entender que a lo mejor las fotografías que hago de los compañeros pues funcionen. Funcionen. Ya te digo que yo... Y la serie que tienes en el rodaje de Hernán es buenísima. Ah, muchas gracias. Es buenísima. Es en México, ¿no? En México, sí, sí. Esos actores nativos, esas miradas, todos caracterizadas, brutal. Oye, siguiendo un poco en tu capacidad de, ya no solo de inquietud, sino de enmarronarte, tengo entendido que cuando montabais Liman Trilogy, Sergio dijo, Peris Mencheta, necesito que alguien toque el violín. Sí. Y tú levantaste la mano sin saber tocar el violín. No, no, no sabía. Pero bueno, un poquito loco también estás. Sí, sí, debo admitirlo, muy loco. O sea, yo cada día que hago la función y tengo que tocar delante del público y lo que tengamos, sé que me tiro de cabeza y digo, mira, o sea, esto es lo que hay. Es verdad que me ofrecí porque tenía un violín de una película que yo había hecho hace un tiempo, lo tenía en casa, me lo regalaron. En esta película, mi personaje tenía que aprender también a tocar el violín, toqué dos cancioncitas como mucho y tenía el violín en casa de recuerdo. Entonces yo dije, yo tengo un violín, si lo quieres, bueno, pues me ofrezco. Es como los colegas, ¿no? De oye, yo tengo un violín, si queréis lo traigo. Yo lo aporto, sí. ¿Sabes que entre compañeros se habla con cariño de la turra del violín? La turra del violín. La turra del violín, tus colegas dicen, bueno, claro, nosotros hemos gozado, pero también sufrido. Ah, bueno, sí, sí. Ese momento, ese tramo en el que Víctor Claví. Por supuesto. Para hablar de la turra del violín, hemos escogido a un compañero de la función que también es nuestro, compartimos, que es Litus. Por favor, que pase Litus. Vamos a hablar de la turra. Señor Litus. Una si a la que me hagas la trampa. ¿Me vas a hacer la trampa? Me ha ido a un violín casualmente. No me lo puedo creer. Bueno, me hagáis la trampa de tocar porque esto puede ser un insulto a los violinistas profesionales cuando me vean en casa. Bueno, en fin, por cierto, que hacemos extensiva esa felicitación, ya lo hicimos en su momento, a todo el elenco y creo que Víctor lo ha dicho muy bien, ¿no? El premio es para todos y me parece que tiene razón, que en este caso tiene razón, ¿no? Sí, pero que no se olvide que el premio es para él. Bueno, lo ha tocado como una lotería, pero es para todos. No es falsa modesta, lo digo de corazón. Todos nos sentimos partícipes de este premio y nos hace mucha ilusión. Esta obra la habéis sudado, la habéis gozado, todo, ¿no? Va a quedar en vuestra biografía como marcada a fuego. Totalmente. Yo no había hecho una cosa tan difícil en mi vida. Pues tú sabes, Víctor, que cuando ensayaba Litus los días previos, las semanas previas, nosotros como compañeros, claro, venimos cada día aquí, íbamos viendo el adelgazamiento de Litus. ¿Te acuerdas que yo le preguntaba a Pé? ¿Tú estás bien? Sí, sí. ¿Cuándo te llegaste a adelgazar? Yo creo que unos siete kilos bajé. ¡Guau! Me llamas de Macrao, ¿no? Sí, y solo con una mirada me decía, esta mañana, taller de clown. Con eso, y decía, hostia, pero ¿cómo taller de clown? Bueno, es que... Sí, ya te contaré. Toda esa movida de preparar que tiene Sergio, muy buena. ¿Qué tal fue la turra del violín? ¿Fue real? Muy bien. A ver, fue muy valiente, Víctor, de aprender a tocar el violín para una función, ¿no? Aunque, como tú decías, hemos sufrido un poco en los camerinos. Me acuerdo un día, Pepe, que me vino y me dijo, oye, el año que viene apuntamos el niño a taekwondo. ¡Qué maravilla! Pues imagínate más mi mujer en casa, mi chica, Montsepla, sufriéndome, claro, durante cinco o seis meses también practicando en casa, porque ellos me sufrían, lógicamente, entre acto y acto, afinando, me iba a una esquina, pero claro, imagínate tu pareja, que suena al principio como un gato al que estás desollando. Yo no quiero sacar el tema, pero mi hija está estudiando violín. Lo dejo ahí, porque luego, que no sea esto usado en mi contra, pero destacar también que todos sois casi multi-instrumentistas, bueno, Litus es sobradamente conocido, que también es autor de parte de la música, ¿no? Sí, sí, he compuesto la música. Y es muy bonito veros, no destripemos nada, pero realmente la elegancia, cómo integráis la frescura con que metéis la música ahí, esas cosas que nos pasan a los españoles de baja autoestima, de, ¿viste los actores esos? Tocan todos muy bien, Se puede hacer, ¿no? Y luego vas a Londres o a cualquier sitio y todo el mundo está haciendo eso, en fin, hay que hacerlo y tiene valor. ¿Te atreves con dos notas de violín? Bueno, a ver, está jodida, ¿no? Yo creo que está afinado, pero ¿me puedes traer una guitarra? Sí, hombre, claro. A ver, no tengo, yo tengo que decir que tengo una, hago una trampa en el violín, claro, el violín es muy complicado porque no tienes trastes, entonces tienes que ser muy buen violinista porque lo he estudiado muchos años como para afinar la nota. Yo tengo, el violín que utilizo en escena tiene una pequeña trampa y es que le he puesto un pequeño traste con una cinta para marcar el sol de referencia, pero vamos a ver si lo saco, a ver. Tú no te preocupes, yo te acompaño. Hacemos el klezme un trocito, como sea. A ver. Me faltan las almohadillas, venga, otra vez, vamos a ver. Yo te espero. Una, dos, tres, cuatro. Sí señor, sí señor, ahora que hubiera público, discúlpenme los violinistas profesionales, por favor. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus, seas del operador que seas, sin costes, el primer mes y sin permanencia.